Listísima, Patti, y es que este tema le compete a nosotras las mujeres, y si usted tiene un sagrado abundante, mucha atención, porque ese sangrado podría llevarla a padecer de anemia, y tal vez ni siquiera se está dando cuenta de que ya tiene anemia, y es por eso que hoy tenemos dos invitados muy especiales, al doctor Kenneth Loaiziga, ginecólogo amigo de la casa, y a una paciente que justamente ha pasado por este proceso, ella es Marianela Alei, que en unos minutos nos va a contar de su testimonio. Así que muy buenos días, gracias por acompañarnos. Doctor, ¿cuáles señales podemos detectar nosotros de que ese sangrado abundante que tenemos mes a mes, nos puede llegar a desencadenar una anemia? Primero que nada, lo que hay que definir claramente es en qué momento el sangrado se vuelve abundante, porque el problema es que muchas mujeres no interiorizan, o no se han dado cuenta de que están sangrando demasiado. Por una cuestión que es de comportamiento social y de comportamiento colectivo. A las mujeres se les enseña desde temprana edad que van a tener la menstruación, que la menstruación va a ser una situación rutinaria en su vida, cíclica, con algunas características, que después se asumen las características de la familia como que si fueran parte de las características individuales. ¿Qué significa esto? Significa que a una mujer que sangra mucho, entonces la mamá le dice, no te preocupes, eso es normal, yo siempre sangré igual, tu tía sangró igual, tu hermana sangra igual, entonces resulta que todas sangran abundantemente, y el hecho de que sea colectivo, como decimos en Costa Rica, mal de muchos con solo tontos, ¿verdad? Entonces, como todas son iguales, vos tenés que sangrar igual, entonces se asume que es la normalidad. Y esa normalidad implica o tiene impacto en la vida diaria de la mujer. ¿Por qué? Porque entonces resulta que son mujeres que sangran tanto, que primero se salen de una regla normal, que es usar tres toallas regulares por día, a usar cuatro toallas nocturnas en el día, y una sábana en la noche, porque el sangrado es tan abundante que no logran contener la cantidad de sangre que les sale, y esto evidentemente tiene impacto en la vida cotidiana. Amén de que también tiene impacto en el conteo de glóbulos rojos, por lo tanto, son mujeres que pueden cursar con anemia. Y la anemia impacta el desarrollo, el rendimiento, el desarrollo cognitivo, la capacidad de respuesta, la memoria, la atención, y la fuerza que se necesita para trabajar. Es más, hay mujeres que trabajan en lugares donde tienen que subir escaleras y no logran llegar al último peldaño porque llegan agotadas. Bueno, aprovechemos a Marianela, que justamente pasó por esto, que nos cuente su experiencia. Marianela, ¿cómo se dio usted cuenta que tenía anemia y que era a raíz de que tenía su sangrado más abundante de la cuenta? Correcto, yo empecé en febrero hace dos años, de la noche a la mañana con un sangrado. Yo pensé que era que se me había adelantado la menstruación, eran cinco días, no se me iba, eran sangrados súper abundantes. Yo usaba más de dos paquetes de toallas nocturnas diarias y no me daban abasto. Me trato con un ginecólogo, él me dice que espero un tiempo para ver, yo estaba con muchos dolores. ¿Qué sentías? Además del dolor y el sangrado, ¿qué más estabas experimentando? Un cansancio espantoso. Yo me levantaba y era como si me acabara de acostar, como si me hubiera ido toda la noche. Para nada, para nada, es muy desgastante. En mi caso yo tengo dos hijos y están pequeños, es súper cansado tener que levantarse. Entonces, si yo caminaba, sangraba más. Estando acostada, igual sangraba, pero era un poco menos. Entonces, a mí me aisló completamente. Yo no podía salir, yo no podía ni siquiera ir a la iglesia, porque el simple hecho yo de levantarme a bañarme era exagerado. Ahora, doctor, ¿por qué ese cansancio asociado que dice Marianela? El cansancio típicamente es por anemia, porque es tan la cantidad perdida sanguínea. Imagínense que ella usaba dos paquetes de toallas nocturnas en un día, cuando una mujer tiene que usar dos toallas por día. Y estoy seguro que sangraba con coágulos, seguro, muchos coágulos. Entonces, típicamente cuando se ponen de pie, caen los coágulos, cambian la ropa, el color de la ropa, porque no podemos usar ropa clara, en cualquier momento tiene un accidente. Y además otra cosa muy importante, ella dice, me empezó hace dos años. O sea, que ella tuvo un periodo de vida en el cual no tenía problema. Es una situación que puede ocurrir en cualquier momento. Hay mujeres que lo arrastran desde la adolescencia y otras mujeres les comienza en algún momento de su vida. El grupo de personas más afectada por anemia secundaria, por anemia, es el de las mujeres en edad fértil, en edad reproductiva. Porque son las mujeres que están sometidas al ciclo menstrual. Y son las mujeres que tienen más probabilidad de tener sangrado abundante. Entonces, esa población es una población que se ve claramente impactada por anemia secundaria a pérdida sanguínea. Entonces, este es un grupo que no está bien atendido, porque en realidad también ocurre eso, que muchas veces los médicos le dicen, no, tenga paciencia, espérese, tranquila, vamos a ver qué hacemos. ¿Cuánto tiempo pasaste así, Marianela? Yo pasé con hemorragia cinco meses. ¿Cinco meses? Correcto. ¿Y cómo hacías con tu vida, con el cambio de todo, de lo que está diciendo el doctor? Porque era prácticamente una hemorragia. Correcto. Yo no salía de mi casa. Encerrada. Yo pasaba en mi casa. Mis vecinas, en ese momento, eran las que hacían cargo de mis hijos. Ellas me lo llevaban a la escuela, me lo traían. Ellas me ayudaban con lo que era el desayuno. Me llevaban el desayuno ya hecho a la casa. Me preparaban el almuerzo. Fue un caos completo. O sea, yo, de hecho, yo caí en una depresión porque yo no, a mí me invitaban mis amigas, vamos a tomar un café, vamos a comer, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, y era de todos los días. No era que un día yo decía, hoy no, no, era todos los días. Este cansancio. Durante cinco meses pasó. Correcto. Durante ese cansancio fue exagerado. Ahora, doctor, ¿se puede tratar esta enfermedad? Sí. ¿Se vuelve en algunos casos? ¿Cómo es esto, doctor? Bueno, aquí lo importante, lo importante es tener las cosas mitológicas. O sea, una condición como esta no es normal, es una condición que requiere apoyo médico y ocupa tratamiento específico. Hay formas de solucionarlo, hay formas bastante sencillas de ponerle solución al problema. Ella, en última instancia, encontró una solución a su problema, tal vez la más radical de todas, pero encontró una solución. El punto es que sí hay solución. Hay otras que no son tan radicales. Dependiendo de la causa, porque también ahí tenemos que ver las causas, hay muchas condiciones que generan sangrado. ¿Qué ocurre? También hay mujeres que tienen sangrado y que no consultan porque tienen sangrado. O que van donde el médico le dicen, no, es que estoy con la regla, entonces no la vamos a revisar. Y no la revisan. Vuelva cuando se le quite la regla. Esto es totalmente equivocado, porque muchas de, algunas de estas mujeres, en lugar de tener simplemente un sangrado, lo que tienen es un cáncer que está sangrando. Y como no la revisan, nadie se da cuenta que la señora tiene un cáncer y que por eso está sangrando. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la causa del problema y cómo lo vamos a tratar si ni siquiera examinamos a los pacientes? Entonces, ir a un lugar en donde realmente sea evaluada de una manera apropiada y que le den una solución a su problema. Hay solución. No es normal que una mujer sangre tanto. No es normal que una mujer esté sometida al hecho de tener que sangrar sin control. Y que se vea secundariamente sometida a otras condiciones médicas que ella no se da cuenta, pero que se reflejan en su vida cotidiana con el hecho de que está agotada, que no tiene energía para ayudarle a sus hijos, que no tiene energías para ponerse de pie, que se levanta con deseos de acostarse porque como que no hubiera dormido un solo minuto durante la noche. Y no es porque no haya dormido, es que durmió. Pero sus niveles de hemoglobina están tan bajos que no tiene oxígeno para oxigenar todas las estructuras de su organismo. El cerebro está... O sea, la vida de esta mujer está totalmente dañada por una situación que es corregible. Ese es el punto. Es corregible, tiene solución y hay formas sencillas de solucionarlo. Doctor, comencemos con los exámenes, porque tal vez tenemos pacientes en casa que no están tan graves como doña Marianela, pero que podrían también tenerlo de fondo. ¿Cómo lo examinan? Lo más importante es, digamos, una mujer que sangra mucho, aquí hay que ver varias cosas. Uno, la frecuencia del sangrado, ¿cada cuánto sangra? Los sangrados debieran ser cada entre 26 y 32 días, no menos que eso. Pero hay mujeres que sangran cada 15 días, cada 8 días, entonces evidentemente la frecuencia. Dos, la cantidad de días que se sangra. Tres días a un máximo de 5 días podría uno aceptar como normal, siempre y cuando el sangrado no sea tan abundante, que no tenga sangrados más allá de 80 mililitros. 80 mililitros es el equivalente a usar tres toallas regulares durante 24 horas, no más que eso. Después, una forma sencilla de evaluar el impacto que está teniendo el sangrado en el organismo es hacer un hemograma. Un hemograma para ver si tiene... ¿Famoso examen de sangre? Sí, para ver si tiene o no tiene anemia. O sea, ir a pedir un examen y decir, quiero saber si tengo o no tengo anemia. Porque hay mujeres que tienen sangrados abundantes, pero que tienen una médula que es capaz de contener eso, o que a veces puede tener la impresión de que hay mucho sangrado, pero no está teniendo ningún impacto negativo en el conteo sanguíneo. Entonces, valorar el conteo sanguíneo y ver cómo se encuentra. ¿Debería hacerme ese examen cuando estoy menstruando, doctor? Se lo puede hacer en cualquier momento, aunque si bien es cierto, digamos, en mujeres que tienen sangrado muy abundante, en los días inmediatamente después, cuando termina el sangrado es cuando uno puede ver que las cifras están más bajas. Hay otros exámenes más sofisticados, pero bueno, para empezar, esto sería un buen punto de arranque. Doctor, muchísimas gracias. Mariela, muchísimas gracias por su testimonio. Muchas gracias. Hay soluciones, hay que examinarnos el sagrado abundante. No es normal. No es normal. Nos vamos con esta premisa. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Mucho gusto. Fati. Gracias.